En este vídeo te voy a hablar de cómo afrontar una auditoría externa. Viene un ente regulador, puede ser en Argentina la superintendencia de riesgo de trabajo, puede ser un ministerio, puede ser una municipalidad, puede ser la propia ART que vaya a inspeccionar el sitio donde trabajas o la empresa donde prestas servicio como seguridad y higiene y de eso vamos a hablar. Todo eso, sí, después de la intro. Hola a todos seguritos y seguritas, bienvenidos a Proyecto HS. Mi nombre es Gustavo de Rose y hoy te voy a hablar de cómo afrontar una auditoría externa. Y por lo general, cuando sucede esto, vine a alguien de algún ente, como nombré en la introducción de la SRT, la ART, la municipalidad o un ministerio, llega la empresa, se anuncia y dice soy de un ministerio de trabajo, venimos a hacer una auditoría o venimos a inspeccionar. ¡Wow! Y ahí nos llaman por teléfono y nosotros que estábamos haciendo algo que ni siquiera imaginábamos que iba a venir una inspección, le dicen de repente, Gustavo, está la gente del ministerio en la puerta, hay que recibirlos. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Lo principal es que quiero comentar que todo lo que voy a decir ahora, todo lo que voy a contar, está basado en mi propia experiencia. Entonces, lo primero que te quiero contar es mi propia experiencia con auditorías de una ART en la obra en construcción. En esta obra, que era una obra muy grande, yo trabajaba para una empresa constructora y estaba de lunes a sábados, sábados mediodía, pero estaba de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. En el mejor de los casos, ¿viste? Porque la obra a veces se extiende un poco más por algunas tareas, por ahí hay que hormigonar algo y te piden que te quedes más. Otro tema que hablaremos en otro video. Pero en uno de esos días de obra, un día común, normal, en la obra es más recurrente que vengan las ART a inspeccionar, a verificar la documentación de las empresas que están trabajando en esa obra. Vos, si sos el contratista principal, el contratista principal es el que está a cargo de la obra y después tiene empresas subcontratadas en las cuales, me faltó una de esas, va delegando tareas. Por ejemplo, el que va a pintar o el albanillo el que va a levantar la pared. Entonces, el contratista principal es responsable de que todas esas empresas subcontratadas cumplan con la documentación requerida para realizar sus labores, sus tareas. Es ahí entonces, como yo parte del contratista principal, venían las ART de todas estas empresas subcontratadas. Por lo general, estas visitas las hacían, dependiendo la ART, pero era o cada 15 días o era una vez al mes. Pero siempre tenían que venir, porque además, nosotros, como contratistas principales, les exigíamos a la empresa, esto ya es la empresa, no es la ART, que dé las capacitaciones. Esa es otra, ¿no? Porque también está ahí la comunicación con los colegas de esas empresas subcontratadas. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Volvamos a la ART, donde venían, y claro, venían a ver al contratista principal, la parte de seguridad y higiene. Éramos nosotros, digo, porque estaba con un compañero, Leo, Genio. Y bueno, la verdad que no hay de qué preocuparse en este punto, porque si vos sos una persona ordenada, y acá está lo importante, que tiene todo el día, y por eso uno de los videos anteriores fue hablar sobre la documentación, y agrego, el podcast del episodio número 6 también habla de la organización y la documentación. Si vos sos ordenado, va a venir la persona de la ART, se va a anunciar, soy de provincia ART, soy de galeno ART, soy de experta, soy de federación patronal, hay un millón de ART, y va a decir, vengo por la empresa fulanito de tal, vamos a inventarle un nombre, vengo por la empresa Generación HS, perfecto, y te va a preguntar, che, ¿están realizando tareas actualmente? Y ellos van a ir llenando un formulario. No tengo un formulario de muestra, porque yo nunca hice visitas como ART, pero estaría bueno, si alguien de ustedes fue visitador, fue parte de una ART, o trabajó por su cuenta, pero para una ART, y tiene algún formulario, estaría buenísimo que lo puedan compartir, y pueden escribirlo también ahí en los comentarios de este video. Pero ellos van a ir anotando, entonces, si la gente está realizando tareas, si actualmente están trabajando, y si están trabajando, qué tareas están realizando. En algunos casos, la ART también te va a decir, bueno, ¿puedo ingresar a la obra a corroborar, a ver que una de esas personas realmente esté trabajando? Y voy a decir, sí, no hay ningún problema, siempre y cuando tengas los documentos para poder ingresar. En ese caso, le vamos a pedir un seguro de accidentes personales, o le vamos a pedir un seguro de ART, un seguro de vida, bueno, ustedes sabrán ese punto. Ahí sí va a poder pasar y va a poder hablar. Si la obra es grande, te va a decir, bueno, ¿en qué sector los encuentro? Podés acompañarlos vos, a que verifiquen que el personal de tal empresa esté trabajando en ese área, en esa obra, o directamente podés decirle, bueno, mirá, están en el área 5, sección 4, bueno, ahí está trabajando la empresa Sarasa. Pero la verdad que lo mejor es que si podés acompañarlo vos, siempre hagas eso. Después de todo eso, o en el medio, también, digo, antes de ir a verificar que la gente esté trabajando, también pueden preguntarte por toda la documentación, ¿sí? Eso pequeñito que nombré al principio, pero que es muy importante. La documentación, ¿qué documentación? ¿Hay aviso de obra? Ahora, el aviso de obra, esto del aviso de obra lo hablé en uno de mis primeros videos acá en Proyecto HS, que creo que se titula documentación mínima para el ingreso a obra, dentro de ello hablo de los diferentes tipos de aviso de obra. Entonces, depende la obra, va a decir, bueno, aviso de obra, ¿lo tenés? Sí, lo tengo, perfecto, a ver, la carpeta, toda una bella organización, con los pasos, que ya seguiste el otro video que hablo de documentación, va a estar el aviso de obra, y vas a verificar que esté al día. Es muy importante que esté al día ese aviso de obra, que no esté vencido, porque si está vencido, la gente no debería estar trabajando, ¿sí? Entonces, te va a preguntar el aviso de obra, te va a preguntar por el programa de seguridad, siempre el programa de seguridad va en compañía del aviso de obra. Por ahí podría hablar un poquito de estos puntos, ¿no? Porque hay varias salvedades que hay que tener en cuenta para el aviso de obra, para el programa de seguridad, que no lo vamos a tocar ahora. A ver si tiene la ART, está actualizada, también te pueden pedir, seguro de vida, capacitaciones, ¿se le dieron capacitaciones a esta persona? ¿Cuál fue la última capacitación? Es muy importante ahí que, por lo menos en la obra, tengan capacitaciones mensuales, donde vos digas, bueno, mirá, se habló sobre este tema, y decís, ah, bueno, listo, bárbaro, ahora. Por ahí te podés pasar un mes, decir, che, mirá, la verdad que hace un mes que no te doy capacitaciones, sinceramente no pasa nada, el tema es que no estés seis meses sin darle capacitaciones, aunque la única capacitación que le hayas hecho haya sido la de inducción, la de ingreso. Entonces, esa es la documentación que van a verificar, muy simple, el visitante, el visor, el auditor, mejor dicho, va a llenar su formulario de ART, va a ponerse un sellito, va a dejar su firma, te va a pedir a vos, como técnico que estás en la obra, que firmes, que estuviste con él, que lo que él completó coincide con lo que estuvieron hablando, lo vas a firmar, y el auditor te va a dejar una copia, y se va a ir. Así de simple, así de fácil es la visita de una ART a una obra. Ahora, tengo otra historia que tiene que ver con la obra en construcción, y con la visita del gobierno de la ciudad, porque en ese momento, en la obra en la que yo estaba trabajando, esa obra estaba situada en Villa Lugano, Villa Lugano, el que conoce Capital Federal, acá en Provincia de Buenos Aires, Villa Lugano está más al sur de Capital, ¿está aquí cómo está? A ver si estoy diciendo bien, no voy a dar más indicaciones porque me voy a brotar al huele. Villa Lugano, ahí está, nos quedamos ahí, Villa Lugano, obra en construcción, Capital Federal de Buenos Aires, Argentina, viene un inspector del gobierno de la ciudad, que a su vez, que a su vez el gobierno de la ciudad era el comitente. ¿Qué es el comitente? El comitente es el dueño de la obra, el que dice, loco, yo quiero hacer una obra acá, quiero hacer una obra acá, y voy a contratar a esta empresa, para la que yo trabajaba, y esta empresa se va a encargar de montar esta obra. Listo, buenísimo, fantástico. Ahora, el comitente era el gobierno de la ciudad, con las siglas IBC, Instituto de la Vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, viene el auditor, y el auditor sí venía todas las semanas, en algunos casos, hasta dos veces por semana, porque es muy importante ir a hacerle un seguimiento a la obra. Y el auditor ahí, la verdad que nos tocó un auditor muy, 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 muy copado, y con el cual, el que sigue la cuenta del Proyecto HS hace tiempo, hicimos historias que inspiran, una gran charla con Ricardo, que tuvimos ahí, el auditor, muy copado, la verdad que la experiencia con Ricardo, como auditor fue fantástica. Fue fantástica, porque Ricardo es una persona que entiende, que comprende, comprendía a full la obra, ¿no? Y entendía el porqué de algunas cuestiones, que la obra es muy dinámica, va cambiando todo el tiempo, y sí, hacía observaciones, y pedía que se mejoren cosas, pero también entendía, como, no nos hacía como una multa, ¿me entendés? Como no te hacía una multa, ah, mirá, eso está mal, te hago una multa. No, no, el chabón entendía, digo, ¿por qué? Bueno, mirá que dentro de dos días vengo, eso tiene que estar resuelto. Perfecto, bárbaro, listo, lo anotamos, lindo, punto levantado, y se resuelve, y a su próxima visita, estaba resuelto, y todo marchaba sobre ruedas, porque sí, está todo bien, re buena onda, Ricardo, pero, trabajaba para el comitente, entonces, el trabajo es trabajo, esto es así, todo es muy buena onda, pero el trabajo es trabajo. ¿Y qué pasaba? Con sus auditorías, íbamos directo a la obra, sí, veíamos documentación, pero era más light, sí, lo que importaba ahí, era el medio ambiente de trabajo, era, bueno, a ver, ¿cómo está este lugar? ¿cómo está este área? ¿cómo está esta zona? ¿cómo está trabajando la gente? ¿a la gente se le está dando elementos de protección? ¿se le está dando ropa de trabajo? ¿en qué condiciones están trabajando? ¿cómo está el área? ¿hay un pozo acá sin sinalizar? ¿hay hierros sin capuchones? ¿hay huecos de ascensor sin protección? Bueno, pin, pin, levantando ahí condiciones todo el tiempo, levantando desvíos, y con lo cual cuando había había fallas o desvíos reiterados se cayó el casco, me parece continuamos cuando había desvíos reiterados lo que hacía Ricardo hacía una nota de servicio una nota de servicio ya es como che, mirá, te estoy avisando ya es como un aviso más por escrito ya no es tan verbal no es que quede en el aire y la buena onda de la charla y eso de decir che, me lo solucionás porque mirá mirá lo que es esto sí, sí, lo solucionamos Ricardo, quedate tranquilo no, ya no pasa de eso a pasar che, esto es muy grave entonces te hacen una nota de servicio la cual por acumulación de nota de servicio puede tener una repercusión económica sobre el contratista principal no llegamos a eso nosotros por suerte pero sí, eso está y eso esa nota de servicio se suelen hacer en un libro de actas un libro de actas que se compra en cualquier librería pero específicamente para el comitente que viene a inspeccionarte bien y esa es mi experiencia en obras de construcción respecto a cómo afrontar una auditoría y contestando un poco esa pregunta si no te quedó claro hasta ahora cómo afrontarlo digo tranquilo en principio si vos hacés las cosas a conciencia a tu trabajo a conciencia y tratás de estar en los detalles del ambiente de trabajo de las condiciones de mejorarlas de también hacer vos tus propias auditorías internas y presentarlas informarlas al capataz al arquitecto al ingeniero designado a quien sea si sos organizado con la documentación entonces quedate tranquilo cuando llegue una auditoría lo vas a afrontar con calma porque además aunque vos hagas todo bien siempre algo van a encontrar entonces no te preocupes no te preocupes pero 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 no te preocupes es no es que como siempre igual van a encontrar algo no hago nada no 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 hace hace lo que tenés que hacer hace tu trabajo hace lo hacerlo lo mejor posible conciencia y y después también cuando encuentren algo digamos el trabajo va a ser más fino va a ser más más tranquilo porque todo lo demás ya lo tenés controlado entonces cuando te observen algo va a ser más fácil solucionarlo está bien después podemos decir che Gustavo mirá que estás hablando de una obra en construcción no es un mundo ideal esto no es aladín eh ok sí perfecto ya sé ya sé que la obra a veces cuesta que adecúen todo lo que necesitamos nosotros la seguridad y higiene para estar tranquilos y dormir bien pero eh hay que seguir insistiendo hay que seguir hay que seguir ahí machacando es nuestro trabajo es nuestra responsabilidad y y eso es todo con la obra respecto a experiencia en industrias la experiencia de auditoría tuve varias auditorías pero la más interesante para poder reflejar acá y no hacer un video de cinco horas eh para mí es eh una auditoría en la cual vino el ministerio de trabajo de la provincia ¿si? vino el ministerio de trabajo a verificar la planta en esa en ese momento una planta metalúrgica ¿y cómo fue? fue lo mismo yo estaba en otro país no en otro país literal estaba como haciendo otras cosas y de repente suena el celular suena el teléfono atiendo gente de recursos humanos que me llama y me dice Gustavo ¿estás nominado? no, no todavía no me dice Gustavo hay gente del ministerio que viene a verte del ministerio de trabajo ¿qué? bueno y ahí como ¿qué hago? esa era la sensación como ¿qué tengo que hacer? nada tranquilo recibilos andá hola buenos días buenas tardes buenas noches depende del momento los recibís se van a presentar te van a decir qué es lo que vienen a hacer les les ofrecés un café algo copado ahí buena onda das charla porque siempre lo voy a decir y lo voy a seguir repitiendo la empatía es todo entonces da charla habla con la gente mirá y ustedes de dónde vienen y no sé qué y ya inspeccionaron otro lugar bla 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 y la charla se va a ir dando pero no tengas miedo es completamente normal para ellos es completamente rutinario hacerlo así que no te sientas que sos ay me eligieron a mí no no sé qué hacer no 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 tranquilo o sea relax viene del ministerio y el ministerio empieza empezamos yendo a la oficina de seguridad y higiene y empiezan a verificar documentación ahora la gente del ministerio tenía un cuestionario no me entra en la pantalla del video así el cuestionario interminable de preguntas como por ejemplo preguntas como qué Gustavo como por ejemplo ¿hay servicios de seguridad y higiene? sí ¿quién es el responsable? fulanito de tal bueno ¿hay una nota que indique quién es el responsable? oh no no hay una nota bueno hay que hacer la nota PIN una CRUS cosas a eso que después todo lo que sale de CRUS de ese cuestionario te hace una intimación ¿a vos? ¿seguridad y higiene? no no a la empresa la intiman a que cumpla en un tiempo determinado que suelen ser 20 días hábiles intiman a que la empresa cumpla con todos esos puntos que saltaron como no conformes ¿sí? no conformes que quiere decir no lo tiene la empresa esto disponible entonces te empiezan a preguntar ART servicio de medicina laboral estudio de iluminación estudio de ruido carga de fuego estudio de aparatos sometidos a presión ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? estudio de puesta a tierra y continuidad de las masas todos los estudios que te imagines va a preguntar ¿autoelevadores? ¿hay autoelevadores? ¿hay checklists? ¿seguro de vida? ¿hay capacitaciones? ¿cuál fue la última? la última te preguntan capacitaciones específicas ¿capacitaciones en primeros auxilios? ¿tiene? ¿capacitaciones en prevención de riesgos generales o asociados a la tarea? ¿capacitación en evacuación? ¿tiene? ¿de uso de extintores? todo eso te pregunta el Ministerio de Trabajo y si vos lo tenés ordenado como lo teníamos nosotros yo mejor es que vamos a ser sinceros como lo tenía yo organizado es así la visita al Ministerio es así ahora cuando hay algo que no tenés bueno eso cabe en una intimación la palabra intimación yo sé que suena muy fuerte no te preocupes no es tan grave no pasa nada y y bueno te dan como decía hace un rato estos 20 días hábiles para adecuarlo después de hacer todo ese cuestionario en la intimación no sólo va a ir la información de esos documentos que o de eso que te pidieron y salió como no conforme si de esos documentos que vos no tenés para mostrarles sino que va a haber un recorrido por las instalaciones y ellos van a observar y de acuerdo como es industria de acuerdo a la 351 acá en argentina decreto 351 van a hacer otras observaciones y anotaciones por ejemplo che ahí no hay baranda che ese tubo tubo de luz un artefacto con los tubos largo de luz no tiene el ganchito para que sostenga el tubo bueno todo eso cabe en la intimación entonces te van a poner adecuar te van a preguntar ¿qué sector es este? y esta es la habitación de Gustavo bueno en el sector perdón en el sector habitación de Gustavo debe adecuar los tubos asegurar los tubos en el artefacto para que no caigan bla 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 todo lo que ellos observen en el recorrido que sea no conforme también va a ir en la intimación una vez que termina eso te mandan la intimación por mail por lo general y vos tenés que empezar a poner manos a la obra y y adecuarlo lo antes posible porque en 20 días estos tipos vienen ¿eh? bueno a mí en mi experiencia pasó un año a que vinieran ¿y qué pasó en ese año? la documentación se vence porque hay muchos documentos que duran un mes ¿está bien? como la cobertura la cobertura de ART que si bien yo las tenía a veces te las piden igual porque son ni mucha pelota pero se vence entonces al mes si no vinieron a los 20 días o al mes si no vinieron a verificar si vos adecuaste todo eso que ellos intimaron entonces si no vinieron estate atento porque vas a tener que actualizar y actualizar y actualizar toda esa documentación para que cuando lleguen esté al día esto es muy importante lo que estoy diciendo es muy importante y es una fiaca también hacerlo porque decir porque pedir los papeles a veces no es tan fácil queridos o sea pasa esto digo ah si tengo que recolectar esto fácil si ahí porque cuando depende de otro depende de pedirle al departamento de o depende de pedírselo ese documento a fulanito o estás ahí ya jugando con el tiempo de otras personas que tengan ganas de hacerlo que tengan disponibilidad y vos te vas a matar mandar mandando mails y hablando che me mandas y te acordás que van a venir del ministerio pa 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 hasta que completes esa documentación pasaron quizás 15 de esos 20 días y después si no vinieron se venció tenés que pedirlo de vuelta bueno así que es importante organización y estar ahí pedirlo insistir y paciencia sobre todo te tirás una meditación y paciencia bueno creo que estoy hablando hace mil años ya ya termino importante que si la empresa a la que vienen a auditar es también tiene empresas subcontratadas también igual que las obras digo yo tengo una empresa esa empresa tiene un servicio de catering tiene un servicio de limpieza bueno también el ministerio va a auditar a esas empresas que están trabajando en tu empresa y por lo cual también le van a pedir los mismos documentos en la mayoría pueden pedir algún otro diferente pero van a pedir los mismos documentos que están pidiendo la empresa para la que vos trabajas así que ¿por qué? porque la la empresa que subcontrata esos servicios como dije catering limpieza por poner ejemplos es responsable ¿sí? yo empresa los contrato soy responsable de lo que ellos hagan también así que salgamos de seguridad y higiene vamos al ministerio de trabajo pero no la parte de seguridad y higiene el ministerio de trabajo ustedes saben también verifican entre muchas otras cosas que las personas estén blanqueadas que las empresas hagan sus aportes al estado los impuestos o sea que no estén negros básicamente bien si esa gente de esa empresa que vos contrataste está en negro bueno vos sos responsable de eso también así que hay un montón de temas alrededor de esto así como sos responsable de eso en seguridad y higiene pasa lo mismo así que bueno al año eso tienen que saber al año esta auditoría del ministerio caduca tiene una validez de un año si no vinieron vinieron a corroborar todo eso ya está se cierra ahí como como que prescribe ¿si? por así decirlo así que bueno esta es mi experiencia con las auditorías externas estos son mis consejos de cómo enfrentarlos espero que te haya gustado no olvides suscribirte si te gustó no olvides comentar me gusta mucho que comenten sus experiencias con las auditorías y bueno saben que hay un montón de cosas para hacer en la página web de ProyectoHS.com tienen perfil profesional perfil profesional que es que es una base de datos en las cuales en la cual vos podés dejar tu currículum vitae tu hoja de vida ¿si? para que empresas que necesiten un servicio de seguridad y higiene o contratar a una persona vayan a esa base de datos de ProyectoHS.com en perfil profesional y vean qué profesionales hay en tal parte del mundo porque esto no es solo para Argentina es para Argentina toda Latinoamérica y todo el mundo entonces si vos estás en Argentina podés mandar tu currículum vitae a ProyectoHS podés estás en Chile en Uruguay en Brasil en Bolivia en Paraguay en Ecuador en Venezuela en Guayana Francesa en Colombia donde sea que estés España podés mandar tu currículum a gustavodr arroba ProyectoHS.com lo cargo a la página y ahí está disponible para que las empresas puedan ver y contactarse con vos es una vidriera ProyectoHS es una vidriera para profesionales de seguridad higiene y medio ambiente así que están todos invitados como les decía hay mucho para hacer en ProyectoHS.com está perfil profesional están los podcasts está el club de la nueva generación que pueden unirse toda la información la info está ahí así que bueno tiene para divertirse está la parte del blog pueden redactar si sos un profesional que le gusta escribir que realizó investigaciones y querés compartirlas con el mundo querés compartirla con todos los profesionales de seguridad higiene ProyectoHS también está abierto a eso toda la info está en la página web así que bueno listo de chivos espero que les haya gustado este video no olviden comentar no olviden suscribirse denle me gusta si les gustó compartan con colegas y nos vemos en el próximo video y no se olviden que lo nuestro siempre siempre es la prevención no se olviden de suscribirse